Este hoy es siempre este estar aquí mirando las hojas fallecer en el empedrado. ¿Sigue siendo hoy o ya es ayer? Este barrio es precisamente este o todos los barrios que recuerdo cuando lo recuerdo observándolo desde la ventana. Esta noche es esta noche o su fantasma. ¿Hablarán de encierro, de temor, de agobio, del sinsentido de las horas, los tangos del 2040 que escriban los pibes nuestros? ¿Se revestirán de ese inexplicable estatus dorado los días seguidos de esta infancia con mascarilla? ¿Se lamentarán los fuelles? ¿Llorarán las bordonas del mañana? ¿Se tornará melancolía toda esta asfixia? ¡Gracias! 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 ¿Con qué otro vacío llenaremos tanta soledad? ¿Quedará algo más que incertidumbre detrás del silencio? Gracias. Gracias.